Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. La renuncia del Papa Benedicto XVI y la elección de su sucesor en la sede de San Pedro han llenado las páginas de los periódicos de todo el mundo y también los espacios de la televisión y las radioemisoras. No fue raro leer o escuchar comentarios de periodistas que se declaraban ateos o incrédulos, pero que de uno a otro momento aparecieron como expertos vaticanólogos, posiblemente tomando su información apresurada por Internet. Pero todas las noticias sobre intrigas y divisiones, sobre intereses y competencias, no deben hacernos olvidar la invitación hecha a todos los creyentes de suplicar al Señor que nos dé un nuevo sumo pontífice según su corazón. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.